¡Hola brujitos! Tenía yo muchas ganas de un chaleco negro amplio como este, así que decidí tomar este que me dio mi marido, que es marca Polo Rafloren y como es 100% algodón, decidí teñirlo con este caballito negro, le puse absolutamente todo el sobre para que quedara bien oscurito y este fue el resultado. No quedó negro como tal, quedó gris, pero la verdad a mí me gustó un montón. Hice un pequeño cambio a mis botas. ¡Suscríbete al canal!